Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a hablar de cómo combinar los colores para crear nuestros outfits. Bueno y antes de comenzar quiero recordarles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y me sigan en todas mis redes sociales. Bueno, este tema es esencial para saber cómo combinar nuestras prendas para crear looks y de esta manera sea mucho más fácil vestir. Quiero decirles que esta teoría que les voy a explicar del color solo es para moda y aparte de eso existe otra teoría que habla de los colores que favorecen dependiendo de tu tono de piel, pero eso lo podemos tocar en otro video para que también no se enreden y si quieren verlo déjenmelo en la cajita de descripción, yo con mucho gusto eso les voy a hacer. En este les voy a hablar de la combinación de colores en la moda en general y para que sea más fácil vamos a dividirlo por grupos. En el primer grupo vamos a colocar los colores del arco iris que son los colores más vivos y de estos también vamos a contar sus derivados. En el segundo grupo vamos a colocar los colores neutros que son los que carecen de color, pero también vamos a agregar los colores que son colores pasteles que carecen de tonalidad y estos son los colores que se pueden combinar con top. Y en el tercer grupo vamos a colocar los colores metálicos, los cuales son dorados, plateados, cobres, pero no vamos a meter los colores metalizados, que metálicos son esos y los metalizados ya son por ejemplo el rojo metálico, verde metálico, fucsia metálico, esos no los vamos a meter en esta categoría. Bueno y ahora les voy a explicar cada uno de los grupos, comencemos por los colores neutros. Los colores neutros son seis, se los tienen que aprender para que sea mucho más fácil, son los el negro, el blanco, el beige, el café, el gris y el asilo oscuro. Cuando digo estos colores también podemos coger los colores que son derivados de esto, es decir las diferentes tonalidades de estos colores. Por ejemplo las diferentes tonalidades de cafés, diferentes tonalidades de grises o diferentes tonalidades de blancos. Por ejemplo blanco, podemos coger un blanco hueso o podemos coger un café, un camel, podemos coger un gris, un poquito un gris más ratón o un poquito un gris más claro. Y todos estos siguen siendo colores neutro. Bueno a estos colores neutros los vamos a llamar colores comodines, es decir que salen y combinan con todo. Se pueden combinar tanto con los colores arco iris como con los colores metálicos y también se pueden combinar entre ellos. Por ejemplo un outfit que se utilice un azul oscuro con negro y blanco o un azul oscuro con gris y blanco. Todos estos colores se pueden combinar y no se van a ver mal. También el azul oscuro se puede coger como el denim, es decir el jean, los jeans, ya sean chaquetas, pantalones. También los colores neutros se pueden ver reflejados en otras prendas como por ejemplo los estampados de Animal Prince. Porque si nos ponemos a pensar el Animal Prince tiene cafés, tiene negro, tiene blanco. Entonces estas prendas también pueden combinarse con absolutamente todo. Bueno ahora hablemos de los colores metálicos. Los colores metálicos los podemos ver reflejados en casi todos nuestros outfits. En accesorios por ejemplo en collares, en aretes, en anillos, en pulseras. Y si ya tú lo quieres añadir como prenda, por ejemplo en bolsos, chaquetas o zapatos. Esto también funciona muy bien porque son colores también complementarios. Es decir que se pueden complementar con cualquier outfit. Colores arco iris. Bueno, los colores arco iris son todos los colores que tienen una tonalidad fuerte. Entre ellos se pueden combinar pero eso tiene otra teoría del color que es que cada color tiene su complemento. Entonces si quieren esto se los puedo explicar en otro video para que esto no sea muy largo y que ustedes tampoco se enreden. Pero entre ellos sí se pueden combinar. Pero si no eres muy experta todavía no te preocupes. Puedes combinar otro tipo de colores con los colores arco iris. Bueno, entonces con esta teoría podemos crear un outfit utilizando colores neutros más un color arco iris. Y podemos utilizar colores metálicos que serían el complemento del outfit. Y con este ya tendríamos un outfit completo. Entonces por acá les voy a estar dejando imágenes para que ustedes se den una idea de cómo podría quedar el outfit. Entonces así tendríamos el look completo. Por acá les voy a dejar una imagen que es fácil para que ustedes sepan qué color se va con qué. Es colores neutros, van con colores del arco iris. Y los colores del arco iris van con los metálicos y los metálicos van con los neutros. Entonces va como así todos juntos se pueden utilizar. Bueno, espero que les haya funcionado y cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la cajita de descripción. Yo con mucho gusto se las voy a estar respondiendo. No olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Si les sirvió este video por favor denle like que me ayuda muchísimo. Y espero tengan un hermoso día. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo día. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.